Ha conseguido arrebatar Juanan, después del centro del equité, para poner el 2-1 en el marcador, en el Collao, algunos se frotan los ojos, marca Juanan, Alcoyano 2, Real Madrid 1, Ricardo. Pues no sé si es el gol más importante de su carrera, pero probablemente es el momento más feliz, porque de momento le da el pase al Alcoyano, lo celebraba con muchísima rabia, con muchísima alegría, toda la plantilla del Alcoyano miraba para Transmigente, para Seymour.